Hola que tal, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Todo Sobre Ruedas. ESO Petrolera Argentina acaba de cumplir los primeros 98 años de vida en Argentina y es uno de los principales jugadores del área de lubricantes. Recientemente acaba de lanzar su nueva línea, Mobile Super para vehículos premium. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus características? Pero no solo vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la compañía, de la planta que tienen en Campana, cuánto producen mensualmente, del mercado interno y de capacitación. De todos estos temas vamos a hablar con Gonzalo Acuña, que es el gerente de marketing de la empresa. Esto nos decía. Give me a chance, I promise I will come back. I'm running, this is a bitch, I just have to scratch all things consider. I'm not much of a sinner, but something tells me that I am missing out. Gonzalo, gracias por recibirnos. Un gusto. ESO Petrolera tiene 98 años en el mercado. En cuanto a lubricantes, ¿qué balance podemos hacer de la compañía en estos primeros 7 meses del año? Realmente ha sido un primer semestre muy interesante desde el punto de vista del mercado, ya que tras la crisis que sufrió el mundo, el año pasado hubo un replanteo de las reglas de juego, básicamente. Nosotros hemos tenido el impacto que ha sufrido en general toda la industria, desde el punto de vista volumétrico, pero la noticia interesante es que los productos de mayor valor agregado han mantenido sus volúmenes históricos. O sea, el impacto más fuerte ha sido en productos de baja especificación. Por otro lado, también hemos tenido un efecto colateral muy interesante debido al lanzamiento de la línea de productos que hemos realizado ya en el año 2008. Introdujimos ya una nueva línea de productos, ya no de la marca ESO, sino de la marca móvil, en este proceso de migración de marcas. Y, bueno, esta línea que introdujimos el año pasado es la línea móvil de Elba, que es para transporte pesado. Y lo que es muy interesante es que, al ser una línea que viene con una propuesta de valor agregado significativamente mayor de lo que hoy ofrece el mercado, desde el punto de vista de volumen, su caída ha sido casi cero respecto al año anterior. Es decir, que si uno compara el 20% que cayó el mercado versus esta línea que prácticamente se mantuvo en los mismos niveles, es como que hemos ganado cierta participación en ese segmento específico. ¿Qué volumen producen anualmente, la planta que tienen en Campana? La planta de lubricantes de Campana produce anualmente unos 250.000 barriles. Nosotros hablamos barriles que serían algo así como 40 millones de litros. Esa producción se destina integralmente al mercado argentino para abastecer tanto a los canales industriales, a los canales, digamos, de consumo masivo, como a lo que es transporte. Me imagino que el mercado de reposición es el que se lleva a la mayor parte con respecto al que usan como mercado original de las terminales. Mirá, ahí podemos dividir básicamente en tres grandes segmentos el negocio, desde nuestro punto de vista. Por un lado vemos lo que es el segmento industrial, donde tenemos una participación muy significativa en lo que es minería y oil and gas, donde prácticamente tenemos en minería el 95% del mercado, y en oil and gas prácticamente el 70%, con lo cual esos son clientes, son grandes cuentas. Por otro lado, los otros dos segmentos serían los que es transporte pesado y vehículos livianos. En los vehículos livianos, como bien vos dijiste, el 80% va concretamente a consumo y menos de un 20% va a equipos originales, porque acá en Argentina nuestros acuerdos de recomendación básicamente están asociados a Mercedes-Benz, Chrysler Jeep, Dodge, y bueno, tenemos un acuerdo de fabricación con Toyota. Nueva recomendación. ¿Segó un poquito de sedes? Bueno, el capítulo de inversión nos podemos segmentar también en lo que son las inversiones dentro de nuestra planta, en marketing y hacia los canales. Particularmente en la planta, nosotros en conjunto con el lanzamiento de la nueva línea Móvil Super, hemos realizado un recambio integral de la línea de producción, en lo que es el capítulo de envasado, y por otro lado hemos cambiado el formato de todos nuestros envases. Hemos adoptado un formato de envase mucho más moderno, mucho más atractivo, un estándar global que ya tenemos aplicado en el resto del circuito, y finalmente lo estamos implementando en Argentina. Esa inversión la realizamos durante este año, y realmente llevó a la planta un nivel de tecnología como no tiene para en el mercado. Desde el punto de vista de marketing, estamos invirtiendo fuertemente en este mercado, creemos que hay muy buenas oportunidades. La crisis representa una oportunidad, básicamente una oportunidad de acercarse a los canales de comercialización, apoyarlos, y de forma tal que ellos lleguen al consumidor final con una propuesta de valor agregado, como no están ofreciendo actualmente. Y por otro lado, apoyando a los canales, como mencionamos anteriormente, estamos también trabajando fuertemente en un proceso de identificación de algunos lubricentros que pertenecen a una red de lubricentros premium, que podríamos llamar, y por otro lado, en las estaciones de servicio de la ESO, las bahías de lubricación de la marca ESO están siendo reidentificadas como Mobile Oil Express, que también es un concepto que estamos adoptando regional. Nosotros tenemos muchos lineamientos y programas desarrollados desde Estados Unidos para toda la región y el mundo, que bueno, finalmente ahora estamos implementando en Argentina. Hoy por hoy, ¿qué marquesear tienen? Nosotros tenemos un 12% de mercado, lo mantenemos, y como te comentaba, nuestro foco es en el segmento premium, básicamente, o sea, porque tenemos una oferta de alto valor agregado y queremos seguirla sofisticando. Un día extraño, más extraño que la en el horizonte el sol no apareció, sombras, sin calor, pero lo que sí salió fue ese fuego que todos llevamos adentro, para no asustarse, desesperarse, para hacer lo que se hace todos los días, tal vez con más ímpetu. Trabajaron como si fuera el último día, o mejor, como si fuera el primero, mostrándole al otro todo lo que uno puede hacer, o mejor, mostrándoselo a uno mismo. Trabajaron sin pensar si era el final o el comienzo de algo. En un día que no fue día, pasó todo eso. Algunos creen que este relato es un cuento. Algunos dicen que el sol se merecía un día de descanso. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos con todos. Una furtiva lacrimada, Nelioquis oís muntó, Nelioquis oís muntó, Hacer un auto es simple La primera pieza es el hombre La última pieza es el mismo hombre Y así como el hombre se reinventa También reinventamos nuestros autos Nuevo Fiat Línea